I have a admiration of the brotherhood of society of South Napa County, yeah. Mi coño está ardiendo. Tu consideración lo hace arder aún más. Por suerte ha llegado el jefe de bomberos. Apaga este fuego, señor jefe de bomberos. ¿Qué tal si sacamos ya esa manguera? Simulacro de incendio. Apaga este fuego. Primero el jefe de bomberos hará un viaje al desierto. Luego apagará el fuego. ¿Qué cuerpo de bomberos es este? Resistente al fuego. Yo diría retardador del fuego. No eres el único camión de bomberos, tengo seguro contra incendios. Toda esa cháchara no te servirá conmigo. Soy inífugo. ¿Has traído el peyote? Tengo cosas en qué pensar.